Yo creo que es una exposición innecesaria por parte de la congresista. Mariela ha venido a provocar a un pueblo que está cansado del abandono del gobierno central. Muy buenos días, señor. Muy buenos días, don Nicolás. Muy buenos días. Yo, cada vez que hablo con usted, alcalde, espero que me dé buenas noticias en relación a la última vez que hablamos. Y lamentablemente, y yo puedo dar fe que usted ha hecho esfuerzos porque no ocurre una paralización, porque no se llega a la situación. ¿Cómo está la cosa ahora en Piura? ¡Exitosa! Bueno, nosotros, la sociedad civil está esperando una respuesta concreta por parte del Ejecutivo. El día de mañana viene una comisión de alto nivel a Piura a tratar ya de poner los puntos de agenda que se ha planteado en este frente de defensa de los intereses de Piura, donde por primera o por segunda vez en la historia de Piura, después del 83, cuando se consiguió el cándon petrolero, está la Cámara de Comercio, las autoridades civiles, la iglesia incluso, y todas las organizaciones de debate de la sociedad civil. Y esto es bastante interesante porque hemos logrado entender que los presupuestos tienen que llegar a Piura para iniciar un proceso de reconstrucción de nuestra hermosa región Piura. El día de mañana es un día importante, hay una paralización pacífica, y usted ha dicho algo muy importante, don Nicolás, ni de la derecha ni de la izquierda, que han sido tóxicas y le han hecho mucho daño al país. Este es el momento de sumar todos los peruanos que queremos el bien para el país. Y esa es la posición que tiene la sociedad civil, esa es la posición que tenemos los alcaldes, y esa es la posición que incluso tienen los empresarios de Piura. Ahora, lo importante sería, alcalde, que esto no termine en una protesta el día de mañana para demandar al gobierno las respuestas que ustedes están esperando y necesitan, sino que este sea el espacio, este Frente de Defensa que se ha generado para, como decía yo hace un rato, decidir cuál es la agenda. Es decir, que no vengan ustedes a decirles lo que hay que hacer en Piura, porque si alguien sabe lo que hay que hacer en Piura son los piuranos, pues no jodan, disculpe usted la grosería. O sea, me resulta irritante, ¿no? Le van a venir a decir ustedes lo que hay que hacer cuando hace décadas que ustedes saben lo que hay que hacer. Y que si los hubieran escuchado ustedes, si hubieran escuchado a los ingenieros, a las cámaras de comercio, a la Junta de Usuarios de Riego, a los especialistas en gestión de desastres, a las facultades universitarias, la historia sería otra, alcalde. La historia sería otra. Efectivamente, nosotros lo que buscamos es eso, la atención inmediata por parte del Ejecutivo. Esperemos que esta comisión que viene, viene ya con plazos. Nosotros ya hemos hecho llegar a un memorial, en la reunión que hemos tenido con el presidente del Consejo, le hemos dicho, estos son los puntos de agenda, sobre esto hay que tratar. Piura necesita respuestas inmediatas. Yo creo que en este momento la pelota está en la canja del Ejecutivo. Piura necesita esa mesa de trabajo, pero con respuestas inmediatas para solucionar problemas estructurales del país. Creemos que tenemos que seguir produciendo, creemos que tenemos que seguir produciendo, creemos que tenemos que seguir dándole el impulso al país, creemos que tenemos que seguir dándole el impulso al país, pero que también creemos que el gobierno central tiene que darle la mirada y la atención a un gobierno o a una región que ha sido abandonada, no por este gobierno, sino por muchos años por parte del gobierno central. Ahora, hay varios temas acá, alcalde. Uno de ellos es el de la atención a la emergencia, que pasa por maquinaria, por bombas para extraer el agua, por medidas de esa naturaleza, por atender las urgencias de los... Bueno, hasta ahora no se tiene la cifra definitiva de los damnificados, de las personas afectadas, pero eso es un primer punto en la agenda. Así es, el tema de maquinaria es fundamental porque, fíjese, el día de ayer ha seguido lloviendo en la sierra, en Tambo Grande, que es un 17 piura, llovía 87 milímetros. Piura, con 10 milímetros, amaneció nuevamente, medianamente inundado, producto que el suelo ya está saturado. Estábamos esperando que pase para la noche de hoy 1.400 metros cúbicos por segundo por el río Piura, que esto es una preocupación porque la sedimentación así es tan grande, de casi un tirante de segmento, un metro de tirante de segmento tiene el río y las estimaciones que hacen los ingenieros hidráulicos es con 1.800, 1.900 metros cúbicos podría desbordar el río. Entonces, esta es una urgencia importante. Maquinaria, cuando se inicia, después de las lluvias que están publicadas hasta el 20 de este mes, la formación del río Piura, la salida del río Piura al mar, iniciar las nueve cuencas importantes en Piura provincia y los distritos que tiene inundada la ciudad y la reconstrucción del Centro Histórico de Piura, me gustaría algún día invitarlo para que camine por el centro de la ciudad como está Bombardí. La primera ciudad fundada por los españoles, acá se ha hecho en Colán la primera iglesia a principio de fe en Piura, y miren cómo tenemos abandonada nuestra región, nuestra provincia en particular. Ahora, cuando uno habla de un estado de emergencia, yo recuerdo, porque esto fue parte de la controversia de cómo atender la pandemia. Las leyes de emergencia en situaciones de desastres o de epidemias le da a las autoridades el derecho de disponer todos los recursos públicos y privados para atender esa emergencia. Entonces, por ejemplo, si en el Perú, en este momento estamos viviendo la emergencia que supone el requerimiento de maquinaria, y a estas alturas deberíamos tener una lista completa de toda la maquinaria que se dispone para hacer uso de ella. Por supuesto pagando, nadie está pidiendo que se expropie la maquinaria, ni mucho menos, eso sería una locura. Pero que esa maquinaria se ponga donde tiene que estar, es un tema de decisión política, me da la impresión, alcalde, ¿no? Totalmente de acuerdo. Usted ha dicho una gran verdad y eso es lo que le hemos dicho al presidente del Consejo de Ministros. En nivel 5 de emergencia lo comanda Indecis, Indecis toma las decisiones, se pone toda la maquinaria que es lo que nosotros hemos hecho, municipal, va a la disposición de Indecis, nosotros nos subordinamos al Indecis, los empresarios ponen su maquinaria, obviamente pagando un justiprecio, ¿no es cierto? Pero eso es lo que no se ha hecho y eso es lo que ha fallado porque, digamos, no se ha respetado la norma institucional. Entonces, una de las propuestas que nosotros tenemos es recuperar la gobernanza, recuperar la institucionalidad para que lo que pueda venir, si aquí hemos fallado, lo que pueda venir de octubre a abril sea realmente bien estructurado y evitar las consecuencias catástrofes. exitosa. El otro tema es que estas visitas de los ministros terminan en algunos casos resultando impertinentes. O sea, yo puedo entender que un ministro como el de Defensa, el general Chávez, vaya, se sienta, escuche, que por lo menos sabe, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer porque conoce, ha trabajado en Defensa Civil muchos años, es un hombre experimentado y además ha participado en momentos anteriores de crisis similares. Pero hay otros ministros que están en la calle que uno no entiende qué hacen ahí, ¿no?, porque, ¿qué es lo que pueden aportar? Yo no sé si lo que se necesita es la visita de estos ministros que van a, para la foto, para el video o para enterarse, ¿no?, y para enterarse más fácil sería que le peguen una llamada a usted, por ejemplo, alcalde, y en cinco minutos le dicen lo que está pasando y lo que se necesita. Exactamente, esto ha dicho una gran verdad, se necesita que usted que conozca de gestión de riesgo de desastre, eso es lo importante, ¿no es cierto?, y lo otro, operativizar a través de los gobiernos distritales, provinciales y gobierno regional sobre las atenciones inmediatas. Este desorden que nosotros le hemos dicho al premier, incluso al ministro de defensa, es lo que ha generado que después de los ciudadanos se exacerbe porque no ha habido la atención inmediata de los desordenados. Incluso el gobernador hemos prácticamente batallado solo esta guerra que en nivel cinco de emergencia debió haberla conducido Indesi y el gobierno central. Y por eso hablamos de un sistema de gobernanza, de entender que la norma está hecha para respetarla, funcionó en 2017 y no ha funcionado en esta emergencia porque no se ha respetado esta estructura organizacional que bien está establecida por parte del gobierno central. Ahora, la irritación que hay de la gente en general con los políticos, este incidente que ha habido con la congresista Patricia Chirinos en el hospital de Piura, lo vamos a poner porque hay gente que seguramente no lo conoce, ¿no? Pero yo creo que es un poco la expresión del sentimiento que hace entender lo que va a pasar el día de mañana. Lo vamos a poner, alcalde, para compartirlo con la gente para que vean lo que pasó. Adelante, por favor. ¡Exitosa! Horrible la imagen, horrible, horrible. O sea, la congresista Patricia Chirinos recorriendo el hospital, la gente no entiende para qué va, la gente está muy molesta, le gritan de todo, ¿no? Y al final terminó yéndose, pero el problema es que la gente no necesita que vayan a hacer política, Piura, ¿no? Lo que necesita son respuestas a las urgencias, ¿no? Exactamente, usted ha hecho una gran verdad y la actividad de muchos congresistas daña la majestad del Congreso, lo que usted acaba de decir, esta situación que está repitiendo, extorsionando prácticamente a sus trabajadores, daña la majestad del Congreso. Y pasa este tipo de situaciones donde tienes un pueblo que siente abandono por parte del gobierno central, viene una congresista a tratar de tomarse una foto, a decir qué, si no trae una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo y el pueblo está cansado de esto, la rechaza como en cualquier lugar donde hay una situación de estrés permanente va a suceder. Yo creo que es una exposición innecesaria por parte de la congresista. Mariela ha venido a provocar a un pueblo que está cansado del abandono del gobierno central. Ahora, para terminar, alcalde, hay dos cosas que están claras, ¿no es cierto? Uno es atender las urgencias para lo cual se necesita maquinaria, motobombas, ustedes ya han dejado claro lo que se requiere, ¿no? Pero por el otro lado, ustedes también han puesto la agenda en el sentido de que se nos viene el meganillo, se supone a partir de septiembre, octubre, y por lo tanto tenemos muy poco tiempo para hacer aquello que se necesita hacer, ¿no? O que se necesita hacer. Y ustedes han hablado de atender nueve, nueve de las quebradas, nueve de las cuencas, abrir la salida hacia el mar, del río, y avanzar lo que se pueda en descolmatación, sobre todo en las zonas críticas. ¿Qué respuesta han tenido? Bueno, lo que nos han dicho es que estaban esperando que el Congreso apruebe el crédito suplementario que ha sido aprobado la semana pasada y con estos fondos que son parte de los recursos de contingencia van a iniciar ya las transferencias de los recursos al gobierno central, ellos mismos el gobierno nacional va a disponer los recursos para poder dar la atención y a los gobiernos locales que tienen estas medidas de intervenciones inmediatas. Esperamos que eso se operativice, ¿no es cierto? porque las lluvias de afuera del tsunami terminan en 20 y tenemos poco tiempo, entonces nosotros le hemos dicho que a través de un dispositivo legal vía fast track, es decir, solamente, exclusivamente para el tema de disminuir la vulnerabilidad, se debe exonerar la invierte PEC con control concurrente contra la orilla, pero además agregarle lo que se llama las pedidurías ciudadanas e intervenir inmediatamente en estas horas de prevención y disminución de la vulnerabilidad, solamente para este tema. Lo otro que siga su día normal. Alcalde, le agradezco mucho y les deseo mucha suerte el día de mañana y me parece absolutamente legítimo y justificado que ustedes el día de mañana protesten para hacerse sentir y para hacerse escuchar, que es lo que hace rato se debió hacer, insisto, y si se hubiera hecho eso, escuchar a los piuranos que saben con respecto a lo que había que hacer en su región, tendríamos una situación completamente distinta a la que lamentablemente estamos viviendo hoy. Un abrazo, Gabriel, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias también. Gabriel Madrid, alcalde provincial de Piura, ha estado con nosotros en la línea. Dígame si no tienen razón.